Cuando hablamos de nuestros alientos no tenías sucesor, dice De repente comenzaste a ser optimista y sonreíste Estaba muy orgulloso que nuestra generación fuera la única especial Pero cuando sonreíste sentí ganas de vomitar por irritación y repudio, dice ¿Qué fue tan divertido? pregunta Sin soltar la espada a pesar de estar cortado en dos Usando técnicas de sangre de demonio a pesar de que son humanos No mueren por la pérdida de sangre después de cortarlos una y otra vez Creciendo a un ritmo que rivaliza con los demonios y tenazmente superando sus límites No mamen, no mamen, no mamen Ok, ok, vamos, vamos ¡Vamos! Estos tipos que ni siquiera son usuarios del aliento solar Tiñen sus espadas de rojo ¿Qué tienen de divertido? ¿Qué tiene de divertido ver ese futuro? La sola idea de perder me enfurece Nunca volveré a perder Incluso si me cortan la cabeza No, no, no mamen, no mamen No mamen que le creció la cabeza No, no mamen que no se va a morir, banda No Ya, mi corazón no podría De verdad, o sea, de verdad Yo ya no podría, banda Díganme que no Oh, se está poniendo mamadísimo Ok Detuvo el sangrado, dice Shinazugawa, no pares de atacar Acorrálalo No te muevas, no te atrevas No te atrevas a que Tokito y Genja se sacrifiquen sus vidas en vano, dice No mamen, no mamen, no mamen, no mamen, no mamen, no mamen No mamen, no mamen No, Tokito Tokito, neta ya O sea, Tokito ya, ya, ya Maldición Pensaba lo mismo Ah, dice Voy a cortar y cortar Hasta que esta cosa desaparezca de esta tierra Dice Dice Shinazugawa Hola Simón Mendoza Gracias por esos 5 dólares, hermanito Gracias, ojito Gracias, gracias No mames, Simón Gracias, hermanito No mames Agradece un chingoneta No mames Gracias por esa donación Te mando un saludote Y un abrazo, Simón Neta, te agradezco un buen brosito Ahí está tu Papure, papapure Papure, papapure Gracias, hermanito Te agradezco un chingo esa donación Gracias, gracias Ok Maldición, dice Pensaba lo mismo Voy a cortar hasta que desaparezca esta tierra Aliento del viento Octava forma Primer corte Vendaval Toma 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 Güey No mamen, banda No mamen No mamen No mamen Güey ¿Qué está pasando? Es demasiado, banda Este es demasiado para mí Llevamos por el 37% Bueno, recuerden que si llegamos al 50% Leemos el arco completo Así que, bueno, vamos Aliento de roca Quinta forma Dice Guiome Ok Quinta forma Rueda de piedra firme Toma No No ¿Qué? ¿Qué? No No No, no, no 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 Le acabo de cortar el brazo a Toquito No me digan que le acabo de cortar el brazo a Toquito No, banda No, banda No, banda No, banda No me digan eso No me digan eso No me digan esto, banda No me digan esto No me digan esto No me digan esto Por favor, no Y se la está sacando Y dice No me desmoronaré No me desmoronaré Todavía puedo regenerarme Si puedo superar esto No moriré aún Están acabados El poder en sus espadas Y el poder en sus técnicas Se desvanecerá muy pronto Dice No, Toquito Genja, banda No No, 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 no Así venceré a la muerte A pesar de que mi cabeza fue con Ya le está creciendo No No, 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 no Ya le está creciendo, banda Ya le está creciendo Se lanza el ataque Siguen atacando Ok Siguen atacando Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? No, 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 no No No, no mames Kokushibo forma final ¿Es en serio? ¿Es en serio esto? ¿Es en serio esto, banda? No mames Díganmelo Por favor Alguien me eche el aire ¿Pelliz? ¿Neta? ¿Esto es neta? Ese bastardo restauró su cabeza Dice Maldición Maldito Sigue atacando Su cuerpo debería estar débil Ya que acaba de regenerar su cabeza Él no se regenerará tan rápido como Musan Apunta la cabeza una y otra vez ¡Hala! Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y se lanzan al ataque con todo Ok, 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 ok Ven, sí Ahora cualquier ataque contra mí no tendrá sentido con excepción del aliento solar Dice este güey No mames, no mames Ahora no perderé más, dice ¡Hala! ¡Vean estos paneles con la ESA! ¡Vean estos paneles, banda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, por eso! ¡Vamos, vamos, banda! ¡Wow! ¡Qué demonios! ¿Qué demonios es esta forma? Dice Hermano Tu sueño era convertirte en el samurái más fuerte del país ¿Cierto? Yo también quiero ser como tú Yo ¡Hala! ¡Wey! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hala! Quiero convertirme en el segundo más fuerte del país ¿Qué? ¿Un hermano chiquito? ¿Qué? ¿El perfil de un samurái? ¿Esto es realmente esto es lo que quería? Se pregunta Se pregunta Kokushibo Ok, realmente esto es lo que quería Dice Vale, 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 ok ¿Qué pido? ¡Oh! ¿Qué pido? ¿Qué está pasando? No, no, no Es Yorichi Dice Ok Ok, es Yorichi Vale, vale La parte donde me apuñaló Moichiro se está desmoronando Dice ¡No, mamen! 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 ¡Aja! Ok, ok, ok 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 Ok, ahora ¡pum! ¡Me explotó! ¡No! ¿Qué pido? ¿Le volvieron a dar? ¡Toma! 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 ¡Oh, Isanemi! ¡A huevo! ¡Ya, banda! ¡Ya estuvo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Usa las técnicas Técnicas No puedo usar No puedo usar Mis técnicas De sangre demonio ¡Ya está perdiendo! ¡Ya! 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 ¡Ya se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va, Kukushibo! ¡Banda! ¡Se va, Kukushibo! ¡Aún no! ¡Todavía puedo regenerarme! ¡Aún no he perdido! ¡Aún no! ¡Dice! ¡¿Qué?! ¡No, mamen! ¡¿Qué?! ¡No, mamen! ¡Esto es desgarrador! ¡Hermano! ¡Dice! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando, banda! ¡Qué está pasando, banda! ¡Vamos! La fiereza que La fiereza de que me cortaran la cabeza Mi cuerpo cortado en todos Y aplastado hasta desvanecer Y no estar dispuesto a aceptar la derrota Una desgracia de vida Dice ¿Es por eso que viví durante cientos de años? ¿Realmente no quería morir? ¿Tanto que me convertí en un monstruo horrible? ¡No! 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 ¡Díganme que no está aplicando una casa! ¡No me digan que está aplicando una casa! ¡No me digan que está aplicando una casa! ¿Realmente quería ser más fuerte? ¿Tanto que me comí a todos esos humanos? Pregunta ¡Wow! ¡Wow! ¡No! 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 ¿Realmente no quiero morir? ¿Hasta el punto de que me convertí en esta miserable criatura? Dice No Yo Solo Yorichi Quería ser como tú Dice No Banda No 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 hagan esto Es en serio Esto es en serio ¿Se está dejando morir? ¡No! ¡Wow! Banda Me estoy ¡Wow! Se está Ya saben Banda de TikTok Que si quieren ver esto Mucho mejor Estamos en YouTube La montaña de Inozcas Y pónganle nada más Y ahí van a ver La pantalla Mi reacción Y en el chat estoy leyendo todos los comentarios Así que pásense de ese lado Bandita Vamos Vamos Al 177 Banda Hermano menor A color Vamos 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 Al 177 Voten 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 Vanda Voten Vanda Y bueno Vamos a continuar Dice Los que no envidian a los demás Son simplemente afortunados Es solo porque nunca se encontraron con uno Con una persona que fuera completamente amada por los dioses Dice ¡Hala! Ok 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 Si está bien celoso de su carnal El pinche Kokushibo Ok Dice Una persona fuerte y que vivía Y vívida Que lo quema todo Como si fuera el sol Dice ¡Hala! Ok 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 En los tiempos en que nacimos Los gemelos eran considerados desafortunados Porque causaban conflictos en el sucesor Dice Y mi hermano Yorichi nació con una horrible marca de nacimiento Y por ello mi padre ordenó que lo mataran ¿Qué? Pero cuando mi madre escuchó eso Perdió el control de sí misma por la furia y la rabia Así que en lugar de matar a mi hermano El plan era que él se convirtiera en un sacerdote de un templo Una vez que cumpliera 10 años Ok 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 Patrón ¿Cuánto falta para el 50%? Pregunta Anthony Nos faltan 400, 400 pesos, 400, 500 pesos más o menos Para llegar al 50% Más o menos eso falta Anthony Ok, ok Continuemos, continuuemos, continuuemos Ok En leercapítulo.com banda Ahí lo vemos Ahí lo estoy leyendo A pesar de ser hermanos Dice Nuestras habitaciones Nuestros kimonos Nuestra educación Incluso nuestra comida Era completamente diferente entre sí Dice Ok Y por eso Yorichi nunca se apartó del lado de nuestra madre Cada vez que lo veía estaba abrazando a nuestra madre del lado izquierdo Ok Ok José Carrión Hoy terminamos este arco si llegamos al 50% de la meta que tenemos aquí al lado Ok dice Y por eso Yorichi nunca se apartó del lado de nuestra madre Siempre pensé que Siempre pensé en Yorichi como infantil y lamentable Dice Iba a la pequeña habitación de tres tatamis de Yorichi cuando mi madre no estaba mirando Ya que mi padre se daría cuenta si le daba mis propias posesiones Hice una flauta y se la regalé Dice Ok Ok Estamos recordando Estamos recordando todo lo de Todo lo que hizo Kokushibo con su hermano de joven Ok Esto es buenísimo Ok 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 Ajá Desde que Yorichi era un bebé Nunca lo había visto sonreír Nunca habló hasta los 7 años Por lo que la gente pensó que era sordo Cuando me di cuenta De que era diferente En ese tiempo Pero me di cuenta de que era diferente en ese tiempo Dice Cuando practicaba mi esgrima en el jardín Yorichi estaba de pie detrás del pino sin hacer ruido Se melaron hasta los huesos Hermano ¿Tu sueño es convertirte en el samurái más fuerte del país? Pregunta Pregunta este Pregunta este Yorichi Ok 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 Vamos a terminar la encuesta Vamos a terminar la encuesta A ver como terminó Votaron 120 personas Ok Ala Aplastó Aplastó Yorichi Sobre Kokushivo Kokushivo Banda A ver ahora nos voy a poner una Otra 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 encuesta Otra encuesta Otra encuesta Para que voten en lo que leemos En lo que leemos En lo que leemos Oh No mamen ¿Qué está pasando? No banda Oh No No banda No No Ojito ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No mames Gracias Rafael Ortega Por esos 10 dólares hermanito Gracias 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 Y gracias Origami Por esos 10 pesos Se agradece un montón Se agradece un chingo Gracias 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 No mames Se les agradece un montón Esa donación Muchas gracias Son los mejores Gracias No Banda No Mamen Anthony No se la mamen Gracias Gracias por esos 200 pesos Anthony ¿Qué pedo? Están cayendo un chingo De donaciones Banda de Banda de TikTok Pásense a YouTube Ahí estamos Miren como están cayendo Las donaciones en el chat Ahí estamos Ahí está lo que se ve Ahí está mi reacción Pásense a YouTube La montaña de Inos Que banda de TikTok Pásense para allá Que se ve mucho mejor Gracias Anthony Gracias Anthony Por esos 10 dólares Gracias hermanito No mames Gracias 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 No mames Gracias ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya completamos Banda Ya llegamos a la mitad De la meta Ya llegamos a la mitad De la meta Banda Gracias Anthony Rafael Ortega Son los mejores Neta Gracias Gracias Wow Llegamos a la mitad Banda Son los mejores Gracias Gracias Ya estamos en la mitad Vamos 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 Hola Sakura Sakura No mames Que pedo Banda Siguen cayendo Más donaciones En YouTube Banda No mames Acaban de caer Otros 100 pesos Gracias Sakura Por esos 100 pesos Gracias Son los mejores Gracias Sakura Gracias Se agradece un montón Todas esas donaciones Que pedo Banda Que esta pasando Ninguno quiere perder Ala Ok pues continuemos 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 Ya pues vamos a leernos El arco entero Hasta que capitulo Acaba el arco Banda Hasta que capitulo Acaba el arco Dígame Porque pues ya lo vamos a acabar En que capitulo Acaba el arco Gracias Gracias Banda Por esas donaciones Gracias Gracias Ya saben Banda de TikTok Si quieren ver esto Mucho mejor YouTube La Montaña de Inosque Allá andamos Pásense para allá Nos vemos ahí YouTube La Montaña de Inosque Banda de TikTok Vamos 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 Neta Gracias por esas donaciones Bandita Son los mejores Gracias Se la volaron Gracias Vamos 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 Cuando pienso En aquel momento Dice En que habló Por primera vez Hablaba con fluidez Dice Fue tan impactante Que contuve el aliento Y dejé caer Mi espada de madera Ok Después de eso El repentinamente Empezó a decir Que quería ser un samurái Aunque se suponía Que debía ser enviado Al templo Una vez que cumpliera Diez años Se suponía Que debía convertirse En sacerdote No en samurái Dice Ok 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 No lo entendía Dice No lo entendía Yorichi sonrió Por primera vez En ese momento Sentí repugnancia Dice Ala Ok 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 Neta Gracias por esas donaciones Anthony Rafael Sakura Son los mejores Son los mejores Neta Gracias 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 Los quiero un chingo Se agradece un chingo Todas esas donaciones Un samurái Lucha con su Vida en la línea Dice Un niño que corría Hacia su madre Una vez que la veía Nunca podía convertirse En un hombre así Está celoso Ok 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 Pero después de eso Durante mis prácticas Hala Ok 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 Oh No mami Que desde morrito No me digan Que desde niño No me digan Que desde niño Banda No me digan Que desde niño Ya estaba mamadísimo La montaña La montaña de Inoska Banda Póngale la montaña Hala No mami Vean esto El estómago Y los tobillos Pero aunque no había Anormalidades en sus huesos Tenía hinchazones Del tamaño de puños Hala Yorichi estaba Mamadísimo Patrón Me tengo que ir Pero llegamos a la mitad Gracias a todos Gracias Anthony Por estar en el directo Hermanito Neta Se agradece un chingo Esas donaciones Te la volaste Neta Neta Gracias Anthony Te mando un abrazote Hermanito Gracias por esa donación Te lo agradezco un chingo No tienes idea Te mando un saludote Gracias por haber estado En el directo Ok Ala Que madrazos Ya sabe Manda de Tik Tok La montaña de Inoska En Youtube Pásense para allá Y los que más compartan Y dejen su like Se llevan su follow Al final del directo Así que compartan Dejen esos like Por ejemplo Quien está dejando sus like Dejen esos like Dejen esos like Bandita Stitch Gracias por esos like Gracias por esos like Se le doy tu follow Hermanito Neta Gracias a todos Que están dejando sus like Y compartiendo Y saben que los que más dejen Al final Se llevan ese follow Continuemos Continuemos Neta Gracias Anthony Hermanito Continuemos Después de eso Yorichi jamás volvió a decir Que sería un samurai Dice Porque no podía soportar La sensación de golpear a alguien Y se sentía horrible Realmente quería saber El secreto de la fuerza De Yorichi Al perseguirlo Y presionarlo Para que respondiera Yorichi dijo algo extraño Mientras estábamos hablando Dice Los pulmones de tu oponente Se expanden antes de que golpeen Por lo que debemos observar De cerca Sus movimientos óseos Contracción muscular Y flujo sanguíneo No 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 me digan Que Que este wey Desde que era niño 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 Ya veía eso No me digan Banda Neta No se mamen Es en serio Es en serio Es en serio Que desde que eran No mamen No me Wow Wow Banda Neta Estaba mamadísimo Este era un dios Era 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 un verdadero Dios Hola Casa Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me tomó un tiempo Entender sus palabras Dice Yorichi Podría ver A través del cuerpo De una criatura viviente Al igual que con su marca También nació con una visión especial Y tenía la capacidad física Para responder de inmediato A esa vista El chico que pensé Que era lamentable Todo este tiempo Era claramente Más fuerte Que yo Dice Hola 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 Ok 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 Pero Pero en lugar de hablar Sobre la espada Quiero jugar Quiero jugar A su Goroco Y volar una cometa Contigo Hermano Dice Quería dedicarme A la espada Dice El camino de la espada Viene con dolor Y sufrimiento Tenía un talento Que a todos A mi alrededor Aceptaban Así que para hacerme Más fuerte Simplemente tenía Que esforzarme Más Ok Ok Pero eso es similar Al ritmo De una tortuga Frente a un Prodigio Único Ala Solo piensa En que estaba Súper celoso De su carnal Este güey No Ok 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 Pues si Siempre estuvo Celoso De Yorichi Ok 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 Sería genial Si le diera Un talento Único A alguien Que lo desea Pero Yorichi Parecía Extremadamente Aburrido Cuando hablaba De la espada Tenía una Abrazos desde Chile Jarras de cerveza Brindando pulgar Hacia arriba Ala Gracias Gracias Este Ojo Ojo No mami No mami Gracias Patricio Herrera Pues esos 10 mil Que es CLP Vamos a ver Que es CLP Que debe ser Como peso chileno O algo así Si dijo que de Chile No Gracias Es el peso chileno Gracias 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 No mames Muchas gracias Gracias hermanito Ojito 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 No mames Gracias Gracias Patricio Herrera Te mando un abrazote Hermanito Neta Se apoya Se agradece Un chingo ese apoyo Gracias 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 Neta Gracias hermanito Te mando un abrazote Gracias No mames Banda No mames Ya Ya no puedo Ya no puedo No mames No mames Espérenme 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 No Banda Déjenme Edito esto Se la estamos Haciendo Gracias bro Gracias Gracias Patricio Neta Ala Gracias Gracias No mames Gracias Patricio Te la volaste Hermano Gracias Gracias Patricio Vean Como ya vamos En 61% De esta banda Vamos en el 61% De la donación Wow Banda Gracias 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 Y no olviden Dejar su like Banda a todos Dejar ese like Suscribirse Compartir el directo Me ayuda un montón Gracias Vamos Vamos Ok Dice Tenía una habilidad Donde podría superar A todos los demás Pero no parecía En absoluto feliz Para Yorichi La espada Tenía menos valor Que los juegos infantiles Ala Ok 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 No mames Gracias Patricio Te la volaste Gracias Hermanito No mames Gracias Por esa donación Bro Neta Gracias 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 Patricio Wow Nuestras posiciones Se invirtieron Por completo Dice El subordinado De mi padre Informó Lo que había sucedido A todos Yorichi Iba a ser el próximo En la filia Me trasladaron A esa habitación De tres tatamis Yo era el que iba a ser Enviado al templo Cuando cumplía Diez años Mi sueño De convertirme En samurái Nunca se haría Nunca se haría Realidad Oh No Mandaron A la verga Al kokushibo Pues corazón Está sentido Hermano Dice Dice este Ajá ¿Qué? ¿Qué pregunta? Madre ha fallecido No ¿Qué? Yorichi Llegó a las tres De la mañana La muerte de mi madre Salió de la nada ¿Por qué sucedió Tan de repente? Pregunta ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo siento mucho Pregúntele a nuestro Criado Ito Sobre qué sucedió Exactamente Me voy al templo Ahora mismo Dice Ok 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 No No Esto está Buenísimo Esto está Buenísimo Ajá ¿Te vas? Ahora mismo Pregunta Dice Sí Solo quería decir Adiós Esta flauta ¿Flauta? Pienso Pienso en esta flauta Que me diste Pienso en esta flauta Que me diste Como si fueras tú Hermano No importa Cuán lejos estemos Nunca me deprimiré Y trabajaré diligentemente Todos los días Ok 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 Dice Yorichi tenía una flauta Que solo podía hacer sonidos Desafinados En su bolso Y la mantuvo a su lado Como si fuera su tesoro Él sonrió una vez más Esa cosa era basura No entendí por qué Él era tan feliz Dice Repugnante Pero no podía decirle Absolutamente nada Yorichi Lleó la cabeza Muy abajo Con una mirada satisfecha Luego se fue caminando A algún lugar Solo tomando Lo que tenía sobre él Y ningún otro equipaje Dice Ok Ok Según el diario De nuestra madre Yorichi se dio cuenta De que iba a ser el sucesor Por lo que decidió Abandonar la casa Antes de lo previsto Parece que él sabía Sobre la enfermedad De nuestra madre Y sus últimos días Ella había estado Sufriendo de molestias En su lado izquierdo Por varios años ya Su lado izquierdo Izquierdo No mami ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? A ver ¿Por eso siempre estaba De su lado izquierdo Yorichi? Vamos banda Por esos 350 likes Vamos, 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 vamos Que lleguemos a 350 Dice Güey Vámonos al 178 Aunque extienda mi mano Aunque extienda mi mano Dice Ok Dice Te lo ruego Solo muere Alguien como tú Nunca debió haber nacido Tu mera existencia Trastorna la lógica De la naturaleza Alá Ok 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 Vamos Dice Mi padre envió mensajeros Al templo para traer a Yorichi De vuelta Pero él no estaba allí Había cortado todo contacto Y desapareció por completo Fue secuestrado Se cayó por un acantilado Fue atacado por un oso Dice Mi deseo Inesperadamente Se hizo realidad Ok 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 Venga Eso está muy interesante De verdad Pongan todos mucha atención Pongan un chingo de atención Todos Pongan un chingo de atención Dice Después de eso Durante 10 años Viví con una vida pacífica Fui bendecido Con una esposa e hijos Fueron días pacíficos Y algo aburridos El flujo del tiempo Se extendía Extraordinariamente lento Dice Pero un día Nuestro campamento Fue atacado por un demonio Y ese tiempo atascado Comenzó a fluir nuevamente Ok 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 Su campamento Fue atacado por un demonio Vale 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 Vamos banda Por esos 360 likes No olviden dejar su like Suscribirse todos los nuevos ¿Qué onda Chicago? ¿Cómo andas? No olviden suscribirse todos Bandita Las suscripciones me ayudan un montón Y no les cuesta nada Picarle ahí Suscribirse Vamos bandita Me empezó a fluir nuevamente Dice Ok 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 Dice Un giro del destino no deseado Nos juntó nuevamente Ala Y volvió Yorichi joven Vean esta banda Marco Un saludo hermanito Es por estar aquí en el directo Y por pasarte de TikTok Se agradece un montón Neta Gracias por pasarte para acá No olvides suscribirte Dejar ese like Gracias Browsito Gracias Un giro del destino nos juntó Nuevamente Dice Ok 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 Yorichi me salvó del demonio Dice Su habilidad con la espada Había mejorado enormemente Hasta el punto de pensar Que su habilidad De cuando era niño Era insignificante Derrotó fácilmente algo Que ni siquiera era humano Apenas vi a Yorichi Mis días tranquilos Fueron destrozados Y los cielos y el odio Ardieron en mi estómago Una vez más Dice Ala Ala Perdóname Hermano Dice Yorichi Wow 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 Perdóname hermano Ok 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 Dice Yorichi se disculpó conmigo Por llegar tarde Y por la muerte De mis subordinados Dice Yorichi era fuerte Y se había convertido En un hombre sin defectos Vi su fuerza y habilidad Y quería que todo eso Fuera mío Abandoné mi hogar Mi esposa y mis hijos Para seguir el camino De un cazador de demonios Como Yorichi Dice Güey Güey Gracias Balanaro P ¿Cómo estás? Saludos Te gracias por entrar al directo ¿Cómo andas? Gracias No olvides suscribirte al canal Eso apoya un montón Gracias Gracias Déjenme reinicio mi mouse Porque ya está valiendo Más de otra vez Déjenme lo reinicio Banda Porque siempre se le va la señal Esperenme un ratito Y ya volvió Ajá Ok 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 Ajá Ajá Dice Yorichi le enseñaba A todos sus técnicas De espada y respiración Pero ninguno de ellos Pudo alcanzar su nivel Yorichi se adaptó A las fortalezas De cada persona Y les enseñó Una técnica De respiración Modificada No te pases De neta Neta No wey Yorichi Está mamadísimo Banda Por favor Quiero que atasquen Este chat Por favor De Yorichi God Así por favor Atásquenlo Quiero que neta El chat no se trabe Que youtube diga Que pedo Este chat está trabado De puro Yorichi God Que pedo Que pedo Con Yorichi Banda No 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 De verdad Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Atasquenlo Banda Wow 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 Es un cabrón Ese wey Lo admiro mucho Banda De verdad Lo admiro Wow Yorichi God Banda Wow Si atásquenlo Y ahora ahí les va una Ahí les va una encuesta random Vamos vamos Ahí está la encuesta Para que voten Ya saben banda de tiktok Si quieren ver la encuesta Todo lo que estoy cotorreando En youtube Miren ahí está Ahí está lo que estamos viendo Ahí está mi reacción Ahí está el chat Ahí están las encuestas Pásense youtube Solo ponganle La montaña de Inoski Y ahí nos vemos Youtube La montaña de Inoski Bandita Ahí estamos cotorreando Pásense para allá Pásense para allá Ok Vamos 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 Gracias bandita A huevo Yorichi se la mamó Dice Así las derivaciones Del aliento solar Comenzaron a aparecer Uno tras otro Más personas surgieron Y el poder de los cazadores De demonios Se fortaleció Dice Ala Ala Huey Yorichi Se adaptó A cada pinche cazador Y de acuerdo a sus fuerzas Le dijo Ahí está papito Ahí está tu respiración Que más quieres A ver Tu que haces Tu que haces Te gustan mucho Las pinches cochinillas Te gustan las mariposas Órale Respiración del insecto Papito Tu que Tu que Fumas mucho Órale Respiración de la niebla Ahí está Que más Que más Órale Cuéntame A ti Te gusta quemar a tus compas en redes sociales Respiración de la llama Cámara Tu Hablas Hablas mal atrás de la gente Respiración de la serpiente No mames Se la mamó Se la mamó Yorichi Se la ultramamó Que buen No wey Hola Axel Jiménez Como estás hermanito Como andas Se la ultramamó Yorichi Anda Wow Dice Poco tiempo después También surgió Una marca en mi Al igual que a la de Yorichi Ok Pero porque estaba pegado a Yorichi No porque ese wey sea chido Ok 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 Si no es porque sea chido Es porque estaba pegado a Yorichi Ese wey no vale madre La neta Pinche Kokushibo Que más dice Pero al final No pude usar el aliento solar Apenas pude usar una variante Que más tarde Llamaría Aliento lunar Pensé que podía alcanzar a Yorichi Si solo entrenaba un poco más Pero mientras me angustiaba Por esos dolorosos pensamientos Las personas marcadas Comenzaron a morir Masivamente Dice Ok 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 Hola Marcos Yo me llamo Daniel Pero todos me dicen El patrón ¿Cómo andas? Gracias por entrar al directo Brosito Ok 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 Empezaron a morir Dice Empezaron a morir Consiguieron la marca Yo quiero convertir en demonio Yo quiero convertir en demonio a un guerrero Que pueda usar alientos No mamen Lo está convenciendo Lo está convenciendo Lo está convenciendo Banda ¿Cómo se apellido? ¿Cómo se apellido? No No El destino El destino que quería desde el fondo de mi corazón Estaba frente a mí Dice Fue liberado Fue liberado De todas mis ataduras O al menos Así debió haber sido Dice No mames Banda No mames No mames O al menos Así debió haber sido Ok Ok Esperen Banda Se me acabó La pila En un audífono Voy a conectar El otro Porque no oigo nada Ahí está Y Déjeme un segundito Un segundito Volvió la música Continuamos Ok Perdón Ya Déjeme Conecto mi audífono Para que se cargue En lo que cotorreamos Y ya Que dice Bro Ya saben Bienvenidos Andesu y Guitaro Daki Nesuko Transformada Sigue En el juego de En el juego de Kimetsu Va a estar chido Va a estar chido Continuemos Dice Apareciste frente a mí Una vez más No solo me demostraste Que realmente Te ascendiste a este mundo Sino que cediste Mientras estabas frente a mí Y moriste de vejez Ni siquiera Ese hombre pudo vencerte Ni una sola persona Pudo hacerte un rasguño Yorichi ¿Por qué? Porque siempre me hace sentir Patético Dice No mames Banda No mames No mames No mames Porque siempre me hace sentir Patético Y toma ¡Espadazo! Lo Odio Odio Vean cómo cortó Al Yorichi Banda Vean cómo cortó Al Yorichi Odio Dice ¿Qué cortó? ¿Qué es esto de en medio? ¡La flauta! No mames Que la flauta No mames Que la flauta Banda Es en leer Capítulo.com Este de mi querido Leonardo Aguilar Ok 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 Esta flauta que me diste Pienso en ella Como si fueras tú hermano Está recordando otra vez eso Solo detente Te odio Dice No mames Solo ver tu cara Me hacía querer vomitar Solo escuchar tu voz Me hacía crujir la frente de ira A pesar de todo eso Y después de haber vivido durante siglos Aún veo nítidamente tu rostro en mis recuerdos El rostro que más quería olvidar Dice Ala Ala Toda la vida llevó su flauta por el amor a su hermano Banda No puedo recordar los rostros de mis padres Y no puedo recordar los rostros de mi esposa e hijos Pero el tuyo era tan claro como el agua Al igual que el único y singular sol Todos los humanos que te rodeaban Te anhelaban y extendían sus manos rogando por ti Sin embargo nuestra única opción era retorcernos del dolor y sufrir Dice Wow Sin embargo nuestra única opción era retorcernos del dolor y sufrir Wow Vamos Banda Vamos Está buenísimo Esto está buenísimo Wow 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 Vamos 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 Dice Hasta convertirnos en cenizas y desaparecer ¿Qué? ¿Ya? No No ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora sí se va? ¿Kokushibo? ¿Ahora sí Banda? Hasta convertirnos en cenizas y desaparecer Sí Nada No No tuve nada No tuve nada Dice Abandoné mi hogar Abandoné mi familia Abandoné mi humanidad No 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 mami Esto está buenísimo No olviden suscribirse todos los nuevos Dejar su like Compartir Vamos 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 a llegar a esos 7100 suscriptores Vamos Corté a mi descendiente sin dudarlo Dice Abandoné mi pasado samurai A pesar de haber llegado tan lejos No sirvió para nada Me dijiste que todos los que se dedicaban a un objetivo Llegaban al mismo destino Pero yo nunca llegué ahí No pude ver el mismo mundo que tú viste Dice Vamos Vamos banda Vamos Vamos Dejen esos Vamos por esos 370 likes Vamos Vamos Todos los nuevos Suscríbanse Vamos Suscríbanse Bandita Eso me ayuda un montón Esas suscripciones Vamos No les cuesta nada Suscribirse Y déjen ese like Vamos Vamos Bandita Ok Dice Me dijiste que todo Pero yo nunca llegué ahí Ok No pude ver un mundo que tú Vale Vamos 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 Banda de TikTok Ya saben Si quieren ver esto Mejor pásense a YouTube Allí estamos leyendo esto En pantalla completa Van a ver mi reacción Estoy leyendo el chat Pásense para allá La montaña de Inos Que pónganle Vámonos Después de tu muerte Todo es Dice Todo espadachín Que conocí Después de tu muerte Todo espadachín Que conocí el aliento solar Fue completamente masacrado Por ese hombre Y por mí Entonces ¿Por qué tu aliento Aún no existe en ese mundo? Pregunta ¿Por qué no puedo dejar nada atrás? ¿Por qué no puedo ser alguien reconocido? ¿Por qué tú y yo somos tan diferentes? ¿Por qué rayos nací siquiera? Contéstame Yorichi Él también llevaba la flauta ¡No mamen! ¡Kokushibo también llevaba la flauta! ¡No mamen! ¡Banda! Terminó Kokushibo ¡Wow! ¡Banda! ¡No mamen! Esto estuvo buenísimo ¡Banda! 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 Esto estuvo buenísimo ¡Wow! Así es Glenn Pásate a YouTube Hermanito Increíble Pásate a YouTube Ahí te veo Vámonos Vamos al siguiente capítulo De una Vámonos al 179 Amor por el hermano mayor Amor por el hermano menor ¡Vamos! 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 ¡Vamos al siguiente! ¡Vamos al siguiente! ¡Ya de una! Ok, ok, ok ¡Hola Sabi! ¡Qué bueno que volviste al directo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Vamos! 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 ¡No olviden todos suscribirse! ¡Dejar ese like! ¡Vamos! ¡Vanda! ¡Suscríbanse! ¡Vamos! Es la misma flauta ¡Sí! Dice Un fuerte amor Un fuerte deseo Se llama ¿Cómo se llama este capítulo? Ok Un fuerte amor Un fuerte deseo ¡Vale! ¡Vale! Ok Vamos 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 al 179 Vamos 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 al 179 Vamos Dice Shina Sugawa Detente Ahora mismo Detén ahora mismo tus ataques El demonio ya no se está regenerando Ok 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 Hola Sebastián ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Vamos por esos 370 likes Mandas Suscríbanse todos Vamos por esos 7100 suscriptores No sé si hayamos llegado Pero vamos Suscríbanse todos Vamos Lo logramos A huevo Banda Huevo Vamos Derrotada banda Lo logramos Dice Y ya Increíble Pensar que siguió moviéndose A pesar de haber perdido el conocimiento Dice Ala No mamen Pinche Sanemi Genja Toquito 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 Ok 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 Déjame ver nada más Es que dicen que falta una historia Pero déjame ver nada más Si leímos este capítulo Ah sí Sí lo leímos Ok Perdón 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 Ya regresamos 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 Vamos como en la 4 ¿No? Ya regresamos Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Genja, Tokito Ok, ok, ok No No Himehima-san, Aniki, Tokito Vean a Genja, banda, no ¿Ya fue Genja? No me digan que ya fue Genja No me digan, no me digan, no me digan No me digan, banda No Estamos todos vivos Todo está bien, Tokito, dice No te preocupes por mí Tokito-san, ayúdalo, deprisa Dice, no Él sigue con vida en ese estado, dice Posiblemente sea porque absorbió partes de demonio No, banda, Tokito, no 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 No, banda, no No, 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 no Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser, esto no puede ser Dice Pero el efecto está desapareciendo junto con su sangre A pesar de que Shinazubawa tiene sangre rara No debería haber problemas si los pongo uno al lado del otro Ok Aniki dice Estás vivo Gracias a Dios No, no, mamen, banda Toquito no tiene la mitad Banda, Tokito no tiene la mitad No No, no, banda, no No No, 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 no Toquito dice Esto no es gracias a ustedes dos Ganamos gracias a ambos Estoy extremadamente agradecido desde el fondo de mi corazón Y te respeto absolutamente Eras muy joven y te destacaste Hasta el final No banda no No banda no me digan esto No paren no 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 Si dejamos aquí el manga y así Toquito no se muere Banda no No me digan esto es mentira verdad Ya wey ya Ya wey Ya wey Alguien diga que ya Basta No banda atasquenlo de F si si Banda atasquenlo de F si si Eres muy joven y te destacaste hasta el final Derrotamos Derrotaremos a Musan aquí e iremos contigo luego Así que descansa en paz No No wey Así que descansa toquito wey No no banda no wey No no se vale no wey No wey No banda no me hagan esto Toquito no wey No mamen wey No ese me cae muy bien No se pasen de verga Banda No se pasen de verga No bandita No puede ser Toquito banda ya Se fue toquito banda Adios toquito El pilar de la niebla Ha muerto En el enfrentamiento Contra Contra Kukushibu La primera luna creciente Con este gran sacrificio De toquito banda Toquito se sacrificó Toquito Toquito se sacrificó banda Toquito lo hizo por Wow Banda Vamos Vamos banda Todos suscritos Todos suscritos Y vamos Vamos por esos 400 likes Por toquito banda Si respetan a toquito Un poquito Vamos a llegar a 400 likes Ahorita mismo Si respetan un poquito A toquito Y todos ustedes Todos los que están aquí En tiktok Viéndolos Si respetan a toquito Pásense a youtube La montaña Y nos que vamos a hacer esto Por toquito Ahorita mismo Banda Vamos No mamen banda De verdad Se murió toquito Se rifó hasta el final Banda Hasta el final Hasta el final Banda Hasta el final Hasta el final Estuvo No mamen ¿Qué? No ¿Qué? Sí No No Ah no Ya está en otro lado Nissan No No banda No 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 Nissan Dice No vengas Vuelve No banda No No banda No No banda Vamos 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 Se nos fue ¿Por qué? Me esforcé tanto ¿No me vas a felicitar? Pregunta toquito ¿Por qué? Eso es lo que yo debería preguntar Podrías haber oído Solo tienes 14 años Le dice No mames Banda Solo tiene 14 años El morro Tiene 14 años El morro Banda Tenía 14 años Porque pues ya F No puedo abandonar a mis amigos Su ir Pero no hubieses muerto Le dice su hermano ¿Por qué muriste siquiera? Es una muerte sin sentido Al menos sabes por qué naciste Le preguntan Tú moriste cuando tenías 11 Nissan Eres más patético que yo ¿Por qué nací? Ya sé la respuesta para eso Dice Ok Ok Yo nací para ser feliz No mames No es lo mismo para ti Nissan Dice Estoy equivocado ¿No fuiste feliz? ¿Nunca sentiste un momento de felicidad? Yo fui feliz Cuando los cuatro vivíamos juntos como familia Dice Y desde que me quedé solo He tenido mis momentos dolorosos y tristes Pero hice amigos Me divertí y pude sonreír nuevamente Tuve tantos momentos felices Que no podría contarlos todos Tan malo es eso Dice Nunca huí de nada Y siempre me enfrenté a todo Arriesgué mi vida por mis amigos Y no me arrepiento de eso No mames Banda Güey Güey No digas que fue una muerte sin sentido Los demás pueden decir lo que quieran Pero no quiero que tú me digas eso Le dice Lo siento Dice su hermano Lo sé pero Yo solo quería que tú no murieras Muichiro No banda No wey ya No banda Esto es demasiado Qué poca madre No mamen Solo tú Muichiro Dice No banda Y con esto Llegamos al final de la historia De Toquito El pilar de la niebla Quien con 14 años Se volvió el MVP De una batalla increíble Bandita No olviden compartir Deja su like aquí en TikTok Todos saben que al final Los que más están dejando su like Y compartiéndose Llevan su follow Bandita Vamos por esos 400 likes Aquí en Facebook Y YouTube Banda Suscríbanse todos Suscríbanse Vamos por favor Suscríbanse Ok Solo tú Muy chido Ok Y el genja así de Wow Ok No mames Murió banda Murió ¿Qué diablos pasó aquí? Dice Tu cuerpo ¿Por qué tu cuerpo se desintegra Como el de un demonio? Mierda Dice Dice Sanemi No banda No 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 Aniki No te preocupes Haré algo Dice Nichan Nichan Haré algo al respecto No mames Que también No mames Que también No mames Que también Banda No Nichan Lo siento Dice Genja No banda No mames Que también No mames Que también En aquel entonces Yo Te culpé Lo siento Y por haber sido Una carga Lo siento Dice Tú nunca fuiste una carga Para mí Ni una sola vez No mueras Dice No te atrevas a morir Antes que yo No mames Banda No banda No 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 Dice Gracias Por protegerme No te protegí No te protegí Un carajo Tonto Dice No banda Esto es demasiado No 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 Ok 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 No No Se la volaron Ok 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 Dice Te protegí un carajo Mierda Dice Ok 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 No No banda Tú estabas intentando Protegerme Dice Y yo quería Protegerte Nichan No Nos sentimos igual Porque somos hermanos Si wey Pues si Obvio Tuviste varios recuerdos Eh Horribles Y yo quiero que tú seas feliz Quiero que tú no mueras Dice No Banda Que poca madre Que poca madre No mame No mame No se merecían este final Banda No se merecían este final Bandita Porque Mionichan Es la persona más No wey No No mames Se la voló Wey No wey No puedo Que poca madre No mames Banda Que poca madre Dice Porque Mionichan Es la persona más amable Del mundo Dice Dios te lo ruego Dice Por favor No te lleves a mi hermano Por favor No No banda Ya se fue También se nos fue Gracias Mionichan Le dice No wey Banda No mames Gracias No mames No mames No mames No mames No mames No puedo No puedo ni hablar No puedo ni hablar Wow No puedo ni hablar No puedo ni hablar Banda De verdad No 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 se la mamen Banda No se la mamen No se la mamen Wow Ok Dice Ah Sin a su agua Tenemos que seguir Dice Yomi También está llorando Levanta la cabeza Esto no se acaba Hasta que derrotemos A Musan Dice Vamos Vamos banda Vamos A la madre Wey Se la mamaron Se la mamaron Se la volaron Se la volaron Horrible Wey Pinche capítulo Wey Pinche capítulo Hola Violeta Como estas patrón Si no comentas Que estoy llorando Dice Vamos a leer el 180 Recuperación Ok Wow No 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 banda No Dos en un capítulo Se nos fueron Dos en un pinche capítulo Esto me dolió mucho De verdad Wow Estuvo feísimo Banda Estuvo horrible Estuvo horrible Ya saben banda de tiktok Si quieren ver esto Mucho mejor Quieren ver mi reacción Quieren ver como ando Chillando en vivo Pásense a youtube Allá está Lo que estoy viendo Allá está la reacción Allá está el chat Allá ando leyendo todo Youtube La montaña de Inosca Allá estamos en vivo Bonita Pásense para allá Pásense para allá Que ahí estamos Y se ve mejor Ok Recuperación Dice Adiós Genja y Tokito Ya fueron Banda Los dos están muertos En cuanto a los que dejaron Atrás Dice No Wey Se acaba de enterar Tanjiro No wey Ya Basta No puedo Banda No puedo No puedo No puedo Banda Se acaba Se acaba de enterar Se acaba de enterar Se acaba de enterar No wey Ya saben Toda la banda Que está aquí en el directo nuevo No olviden suscribirse Dejar ese like Compartir Ayuda un montón Bandita Aquí les digo también El Instagram De la montaña Y nos Que por si quieren ir a seguirme Pero neta Vamos Suscríbanse Todos los nuevos Suscríbanse Bandita Eso me ayuda Un montón Neta 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 Así que Continuemos No wey Todos están muriendo Debo ser fuerte Dice Tanjiro Todos Todos debemos ser fuerte Dice Mira hacia adelante Y corre a toda velocidad Pelea hasta el último momento Todos los demás hicieron eso Así que yo también lo haré No titubearé A pesar de ser todavía imperfecto Soy alguien que no pudo heredar nada Dice Tanjiro Lo entendí después de leer la carta De Senjiro Kun Se supone que hay 3 estilos Para la lanza del dios del fuego Pero yo solo sé 12 Aún así Me aseguraré de derrotar a Musa Por el bien de todos Yo Nosotros Lo Maldición No lo lograrán Tamayo Sang no resistirá Dice No 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 Musa se recuperará No 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 Eso si no puede pasar Banda Eso si no puede pasar Ahora que están tan cerca Eso si no puede pasar Eso si no puede pasar La primera Tropa de espadachines Llegará pronto a la ubicación De Musan La segunda tropa Llegará inmediatamente Después Espera No los dejes Deténlos ¿Qué? ¿Qué? No los dejes llegar a Musan Que mantengan su posición Hasta que lleguen los pilares Ok 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 No mami Eso se está prendiendo aún más Eso se está prendiendo aún más Vamos banda Vamos por esos 400 likes Estamos a nada Dejen todos sus likes Suscríbanse Vamos Vamos Estamos a nada Vamos Vamos Ahí está Lo encontramos Ahí está Musan ¡Hala! Están llegando un montón de cazadores Banda Ok 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 Mi espada no lo alcanza Dice Cálmate Nadie puede saltar hasta ahí Dice Como sea Tan solo lo cortaremos la carne Que está pegada por los lados Espera Aguarden Recibimos la orden de mantener posición Dice Ok 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 Eso está muy bueno Esto está demasiado bueno Esto está exageradamente bueno Ok Este es el momento para estar esperando instrucciones Este no es el momento para estar esperando instrucciones Tenemos que ser de utilidad Antes de que lleguen los pilares ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué chingados es esto? No mames No mames No mames ¿Qué es esto, güey? Ya no puedo No No me digan Si esto es Musan Ahorita mismo me salto de la ventana No me digan que esto es Musan No me digan No 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 lo puedo creer Hace tres minutos estaba chillando con la muerte de Genja Y ahora esto Y ahora esto Y ahora esto Esa demanda de TikTok Que si quieren ver esto mucho mejor Quieren ver el chat El bien La esa Mi reacción Y el chat Pásense a YouTube La montaña de Inos Que solo pongan así La montaña de Inos Y se pasan de ese lado O aquí en mi perfil Nada más ponganle en el nombre Y se van Ahí está el link al YouTube Y todos los nuevos No olviden suscribirse Dejar ese like Vamos por los 400 likes Banda Vamos, vamos, vamos Ok ¿Eh? Dice No 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 Vamos, vamos Vamos Eh Dice No A la mitad A la mitad Musa Dice En la pared Oh Otro Adiós Adiós No 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 Todos 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 Vean este panel Todos Qué pedísimo Qué pedísimo Todos 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 En un segundo Se los chingó A todos Bandita Hola Carlos Felipe Morales ¿Cómo estás? Saludote Hermanito Gracias por estar aquí En el directo Espero que te suscribas Déjese ese like Estamos a nada De los 400 ¿Cómo andas? Ok Vamos a volver Con el zoom Ok Toma No Todos Banda Para el lobby Todos Dice Esperen a que lleguen Los pilares Solo serán comida Y ayudarán A Musan A recuperarse ¿Alguien puede oírme? Dice Retírense Todos Ahora Están Todos Muertos No Banda No Mames Musan No Mames Musan No Mames Musan El cuervo No El cuervito El cuervito Banda No No F en el chat Por el cuervo Banda F en el chat Por el cuervo Dice Cuando vives Cuando vives por mil años Pierdes esa sensación De comer comida deliciosa Pero ahora que estoy hambriento Todo lo que como realmente Me sabe maravilloso Vean como luce Musan Banda Vean como luce Musan Vean como luce Musan Verdaderamente está Nana Realmente trajiste toda esta comida Para ayudarme a recuperarme Tienes mi respeto Subuyashiki Vean esto No Ya no hay respeto Banda Imagínense lo animado O sea de verdad Dejen su F en el chat Por todos A todos los que les van a dar su madriza Dejen su F en el chat Por todos A los que les van a dar su madriza A continuación Banda No se la mamen Dejen su F en el chat Por todos A los que se van a madrear A continuación Un saludo Bernan Martínez Como estas hermanito Un saludo Gracias por estar aquí en el directo Gracias por apoyar los videos No olviden dejar todo su like Estamos a nada De los 400 likes Vamos vamos Por esos 400 Vamos 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 Gracias por ayudarme a recuperarme Tienes mi respeto Subuyashiki Dice Ok Fue tu hijo o hija Quien te sucedió Dice No se quien esta No se quien esta dando las ordenes En este momento Pero en realidad Son bastante magníficos No banda Tal vez los convierten demonios Si inclinan su cabeza ante mi Ya que acabo de perder A la mayoría De mis subordinados Dice Musan No mames No mames No mames Obliga a la segunda tropa A retirarse Que no se acerquen a Musan Solo recuperará su resistencia Si come A más espadachines Dice Ok 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 Que ya no lleguen Que ya no lleguen Que ya no lleguen más Que ya no lleguen más No Así que Tamayo No Parece que tu droga Para convertir a los humanos En demonios No funcionó después de todo No Hoy es el día Tú te irás al infierno No Tamayo Manda Tamayo Cientos de personas Me han escupido Esas mismas palabras Sin embargo Simplemente no serán realidad Qué triste No mames Devuélveme A mi esposo E hijos Dice Muy bien Entonces muere aquí mismo Dice Musan Y ve con la familia Que asesinaste Ya wey Ya No puedo wey No puedo No mames Tamayo también Banda Tamayo también No mames Es neta Es neta Estamos a un like De los 400 Banda Dejen ese like Por Tamayo Vamos No mames Banda No mames No mames No mames Neta Tamayo también Neta 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 Tamayo también Banda Wey ya Wey ya No mames Yushiro Youtube Youtube La montaña De Inoske Pásense para allá Esto es así Pónganle y ahí estamos Qué pedo Qué pedo Vamos Vamos Youtube La montaña De Inoske Vamos Por favor Replieguense Replieguense Dice Aún no llega Giu Él está en otra dirección Los niños están muriendo Uno tras otro Busán se recuperará Y Tamayo Están se habrá sacrificado En vano No banda No me digan No me digan No me digan que esto No va a funcionar Para nada No me digan eso Por favor Todos los nuevos No olviden suscribirse Banda Todos los que están llegando Piquenle al botón de suscribir De verdad me ayuda un montón Me apoya un chingo Y no les cuesta nada Y nada más piquenle Suscribirse Y activen la campanita Bandita Por favor Suscríbanse Banda Vean Cómo están destrozando A todos Vean Suficiente Dice Musan Ni un solo Ni uno solo Me fue de utilidad Aplastaré a los cazadores De demonios Esta noche Los masacraré A todos Ahora mismo Banda Vean A Musan Vean A Musan Vamos Al 181 Gran calamidad Ya solo quedan Tres capítulos más Bandita Tres capítulos más Vamos 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 Gran calamidad Vamos Vamos por esos 420 likes Banda Vamos por esos 420 likes Vamos Vamos Las vidas en sus manos El futuro que predijo Pero a lo que se enfrenta Es Gran calamidad Vale Vale Vamos a empezar El capítulo 181 Vamos No lo hice a tiempo Dice Es mi culpa Fracasé en dar las órdenes correctas Ahora mucha gente fue asesinada A causa de eso Todos se forzaron rotundamente Cientos de años Solo para este día Y todo lo que hicimos Fue para derrotar a Musan Es mi culpa Que todos Ahora hayan Kirin Kirin Ojo Sape Orale Para que despierte Mamita O papito Lo que sea Pero para que despiertes A la ching Un soplamocos Tómala Ok Toma Toma Ala Ok 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 No pierdan la cordura Oyakata Sama De sus siguientes órdenes Ahora mismo Dice Ok 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 La pelea aún no ha terminado Oyakata Sama Mi padre Abuelo Y todos los demás También soportaron La misma presión Y el mismo dolor Ok Ala No olviden suscribirse Todos los nuevos Banda Dejen ese like Suscríbanse Me ayuda un montón Vamos vamos Dejen esos likes Sigan enviando refuerzos A la ubicación de Musan Que los cuervos Repartan Más talismanes Él tiene un rango De ataque increíblemente Amplio Así que asegúrense De no acercarse demasiado Reúnen a los pilares Inmediatamente Y a todos los demás Miembros Debemos de enfocar Todas nuestras fuerzas En un solo lugar Al instante Kanata Kuina Gracias Si le dicen ellas Ok Ok Revivió Dice Musan ha revivido Los pilares deben reunirse Inmediatamente Inmediatamente Que Musan revivió Mientras perdíamos el tiempo Tokito y el hermano De Shinazugawa Están muertos Pero la luna creciente Uno fue derrotada Así que en comparación Que demonios He estado haciendo Dice Yguro A huevo wey Si es cierto Que has estado haciendo Cabrón Que has estado haciendo Toquito de 14 años Ya se rifó Y se murió Y tu que has estado haciendo Tu que has estado haciendo Ok Continuemos Continuemos Ok 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 La técnica de demonios Sangrieta De la mujer Viva Su poder No es exactamente El más letal Pero ella puede extender Este juego del gato Y el ratón Por años Así que no podré Cortarle la cabeza No podré acabar Con esto Dos pilares Están siendo retenidos Debido a esta mujer Tenemos que salir De esta situación De alguna manera O simplemente Seguirá frustrando Nuestros esfuerzos Para reunirnos Con los otros pilares ¿Eh? ¿Qué clase de orden Es esa? Dice ¿Deberíamos dejar A la mujer de vivo ahí? ¿O acaso? ¿Qué pedo? ¿Eh? ¿Quién es? Dice ¿Qué pedo? ¿Quién jaló a Mitsuri? ¿Quién jaló a Mitsuri? Banda Banda, 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 banda Aquí está jalando a Mitsuri Ok ¿Se la lleva para arriba? ¿Qué? Pum, pam ¡Oh! ¿Qué pedo con el Lo que hizo Musan, banda? Y estos güeyes bien sorprendidos Y Musan, no mamen Gracias por suscribirte Gracias por esa suscripción Gracias por suscribirse Gracias por suscribirse Se agradece un montón Ya se encontraron a Musan ¿Verdad? Ya se encontraron a Musan ¿Verdad? ¡Oh! ¡Vean este panel! ¡No mamen! ¡Qué bien está hecho! ¡Banda! ¡Banda, banda, 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 Max, banda, Max, banda, Max, banda, Max! ¡Vean este panel! De verdad, amigos ¡Imagínenselo animado! Y banda, dejen su like Ya saben todos Déjense like Compartan este directo Que apoyan un montón Y banda de TikTok Si quieren ver esto Mucho mejor Miren Ahí está lo que estamos viendo Ahí está la reacción Y ahí está el chat Pásense a YouTube La montaña de Inos Que pongan así Y ahí andamos La montaña de Inos Que allá andan leyendo todos los comentarios Ando saludando Así que pásense a YouTube Bandita La montaña de Inos Que pásense para allá Vamos, vamos Musan Dice Uff Teyro se está emputando Ok, ok, ok Pásense a YouTube Bandita Pásense a YouTube Banda de TikTok Nos vemos ahí Nos vemos en YouTube Bandita de TikTok Pásense para allá Está recordando todo Sí, a huevo A huevo Se va a motivar Tanjiro Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tanjiro Tanjiro Tranquilo Dice Tomioka Tranquilízate Tomioka también con su marca Bandita También Tomioka con su marca Vamos Tranquilízate Dice Insistentes Dice Musan Todos ustedes son realmente insistentes Y eso me aburre Me enferma desde el fondo de mi corazón Cada vez que abren la boca Solo es para remarcar Esa tonta noción De vengar a sus padres Hijos O hermanos Dice No, 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 no Ok, ok Ok, 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 ok Dice Todos ustedes sobrevivieron Eso debería ser suficiente Y ve como están Y que si tu familia fuese sin nada ¿Cuál es el problema? Piensen que son afortunados Y vuelvan a vivir la vida Como solían hacerlo Oh Se está mamando el Musan Se está Se está ganando sus cachetadas Se está ganando sus cachetadas Banda Vamos, vamos Dejen su like Vamos por esos 230 likes Suscríbanse banda Vamos, vamos Vayan entrando todos Y de banda de TikTok Pásense a YouTube Que ahí se ve mejor Ok ¿De qué estás hablando? Dice Tanjiro Míralo de esta manera De ser asesinado por mí Es lo mismo que encontrarse Con una gran calamidad No necesitas pensar mucho sobre eso Y Tanjiro dice Diluvios, huracanes, erupciones, volcánicas, terremotos Nadie trata de vengarse de un desastre natural No importa cuántas vidas arrebate ¡Hala! No mames Ok ¿Qué pedo con Musan, banda? ¿Qué chingados con Musan? Dice Los humanos muertos No pueden volver a la vida Porque no simplemente dejan Porque no simplemente dejan De quejarse Todo el tema Todo el tiempo Y viven tranquilos Ganándose la vida ¡No! ¡No, banda! No puede ser Que les esté diciendo No puede ser Todos los nuevos Banda Dejen esos likes 430 likes Suscríbanse Todos los que están llegando Vanita Todos esos nuevos Suscríbanse Que me ayuda un montón Y a ustedes no les cuesta nada Nada más píquenle ahí El botoncito de suscribir De verdad Se los agradecería un montón Y apoyan un chingo Estos videos y estos directos Solo suscríbanse Vanita Se los agradecería un chingo Vamos, vamos Ok La mayoría de los humanos Viven así su vida Dice ¿Por qué todos No pueden hacer eso? Solo hay una razón Los cazadores de demonios Son un grupo De descarriados Dice todavía ¡No, güey! Musan se está ganando Musan se está ganando Sus cachetadas Vanita Ya saben Vanita de TikTok Que los que más Dejen su like Y compartan Se llevan su follow Gracias, gracias Hitachi Por esos likes Hoy te doy tu follow Hermanito Igual, Andrew Ahí te va tu follow Por esos likes Gracias, gracias Te acabo de dar follow Hermanito Ya saben Todos dejen sus likes Y sus follows Los que más Se llevan su follow Al final del directo Vamos, bandita Vamos, vamos Igual aquí en YouTube Por favor, bandita Suscríbanse Me tomo un tiempo Para pedírselos Porque apoya un montón Al canal De verdad Por favor, suscríbanse Y continuamos Por favor Dejen ese like Suscríbanse Eso me apoya Un montón, bandita Atasquen este directo A likes Vamos, vamos A 50 mil likes Vamos Y estoy cansado De relacionarme Con descarriado Dice Soy yo El que realmente Quiere ponerle fin A todo esto Musan Tú eres un ser Al que no se le debería Permitir existir Dice Tanjiro Uy, banda Tanjiro Se está aprendiendo Tanjiro Se está aprendiendo Vamos a leer Hasta el 183 Entonces que acaba ¿No? Si me confirman todos Me confirman todos Que el arco acaba En el 183 Me lo pueden confirmar Todos Me lo pueden confirmar Todos El arco acaba En el 183 Me lo pueden confirmar Por favor Me lo pueden confirmar Por favor, bandita En el 183 Termina en el 183 ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Me lo pueden confirmar? Por favor Sí, sí Órale, órale Musan No puede ser derrotado Simplemente cortándole la cabeza Tenemos que sacarlo Y exponerlo al sol De alguna manera Así que mientras esperamos A que todos lleguen Como nos ordenaron Necesitemos encontrar Una manera de prolongar Esta pelea Hasta el amanecer Debería extraer Al menos un poco De información útil Sobre Musan Y decirles a todos Así que sobreviviré Hasta entonces Recién ahí es cuando La verdadera batalla Comenzará Ok, 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 ok Patrón diga Ugu Donación La donación que sea Y les doy un Oni-chan Ugu Ya meté Kudasai Ni a ¿Qué les parece? Donación La donación que sea Y ahí les va Ahí les va ese Ya se la sabe, bandita Vamos, vamos, vamos Musan en corto Ataca ¡Hala! ¡Hola! Ok, ok Y Musan Y Tanjiro Y Tomioka en corto A esquivar Hola Chris95 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hala! ¡No mamen! Vean a Musan ¡Vean a Musan! ¡Oh! ¡No mamen, banda! Esto animado Va a ser otro Va a ser un pedísimo Otro pedo O sea, neta Si ustedes creen Que esto es bueno Cuando lo animen Se va a ir a la chingada Esto está increíble Esto está cabrón Está cabroncísimo, banda Está cabroncísimo ¡Wow! Ya saben, banda Cualquier donación Y ahí les va su Niya, Yamete Kudasai Oni-chan Y todos esos Hubo Así que continuemos Ok No mamen, banda ¡Güey! Imagina Es que No, nada más imaginar El animado ¿Cómo va a correr Tanjiro Hacia Musan? ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo se va a mover La cámara? ¿Cómo? No, güey No, güey No, otro pedo Otro pedo Otro pedo Calma ¡Oh, güey! ¡Ya! ¡Basta! ¡Güey! No mamen No mamen Vean eso Tengo 25 años Josué Tengo 25 No mamen Vean ese panel No, güey Calma Dice Puta, güey ¿Qué se está mamando? Su brazo Es tan filoso Su brazo es tan filoso Como una espada Dice Y se estira Rápido Ese es un rango De ataque increíble No puedo seguirle El ritmo Con la vista Solo estoy esquivando Sus ataques Con puro instinto No mamen No mamen No mamen Banda 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 Ya saben que los que más compartan Y dejen su like Si llevan su follow al final Vanita de TikTok Así que a compartir A dejar su like Vamos Y vayan Pásense a YouTube Vanita a la montaña de Inoske Ahí estamos reaccionados Se ve mucho mejor Van a ver esto en HD completo Y van a ver mi reacción Así que nos vemos en YouTube Vanita a la montaña de Inoske Vamos, vamos Ok Ok Atrápalo Atraviesalo Dice No mames Tanjiro Lo logré Lo logró Lo logró Lo logró Gracias a todos Los que están suscribiendo Gracias a los que se suscriben Gracias bandita Neta se agradece un chingo A todos los que se están suscribiendo Gracias Así es Edwin Si se va a resubir Yo lo voy a resubir después En cuanto termina Se pone en privado Y lo resubo el martes Así que atentos Lo logré Dice Tanjiro Oh Vean esos paneles Banda No 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 Sí Lo esquivé Lo esquivé Puedo hacerlo Pero vean la cara De calma De Musan Vean con qué calma Está Musan Banda Vean con qué calma Está Musan Vean con qué calma Está Musan ¡Oh! ¡No! ¡Tangiro! ¡No! ¡No! ¿El ojo? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡El ojo de Tangiro, no! ¡El ojo de Tangiro, no, bandita! ¡No, no, 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 no! ¿Eh? ¡Me golpeó, dice! ¡No! ¡Ya iba otro! ¡No te le acerques! No tienes motivos para cortarlo La fuerza de una luna creciente no es nada comparada a la de Musan No hay con qué cubrirse Y la puerta... ¡Mierda! Dice Buscas ganar tiempo hasta el amanecer, ¿eh? La luz no puede penetrar esta fortaleza ¿Realmente podrán hacerlo solo... ¿Podrán hacerlo solo siendo tres pilares? ¡Uy! Banda, ¿podrán hacerlo solo siendo tres pilares? ¡Patricio Herrera! ¡Hágale, patrón! Dice ¡Gracias, Patricio, por esa donación! Ya saben, manda de TikTok que si quieren escuchar lo que toca Por esa donación que acaba de caer Pásense a YouTube La Montaña Y no sé que ahí estamos cotorreando Estamos leyendo todo con las donaciones YouTube La Montaña y no sé que pásense para ese lado Y gracias, Patricio Herrera y te va tu Oni-chan ¡Uh! ¡Nia! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya me te acudas ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nia! Ahí me vamos a decir ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Patricio, por esa donación, hermanito Gracias, gracias, agradece un chingo Te mando un saludote, brusito Gracias, gracias Y ya saben, manda de TikTok Pásense a YouTube Ahí estamos cotorreando Vamos, pásense para allá Ahí nos vemos Y banda, vamos, vamos por esos 450 likes Vamos que sí podemos por esos 450 Vamos, vamos, vamos Vamos que sí se ponen esos 450 Y gracias, Patricio Y ya te ha puesto donación ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué dice? El Pilar con el Auri rayado Y el Pilar femenino Ya fueron asesinados por mis subordinados ¡No! 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 Díganme que me están cagando 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 Es peso chileno, bandita Es peso chileno No, 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 no Díganme que me están cagando, por favor Por favor, no ¡No! 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 ¡No, güey, no! No es cierto No es cierto, no es cierto No es cierto ¡No! Son mamadas No, güey No, 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 no ¿Están mamando? No No No, güey No, 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 no Están mamando, ¿verdad? No, banda No, banda No, banda No, banda No, banda No banda, no es cierto No es cierto No es cierto, no es cierto que es Mitsuri No es cierto que es Mitsuri Y Eiguro, no es cierto No es cierto No es cierto, no es cierto Aguanten, me tengo que recostar Banda, no puedo, no puedo Ahí les dejo para que vean la pantalla Un poco, no puedo Me estoy muriendo, me estoy muriendo Me tengo que recostar Me tengo que recostar Lo siento, lo siento Lo siento Lo siento, lo siento, lo siento. Ahí les dejo mi silla para que me dan un poco recostado. Dios está aquí, aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, porque yo he muerto como figuro. Banda, banda, banda. Se ponía a cantar, dice Chicago. Banda, continuemos. ¿Qué pedo? Ok, 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 continuamos. ¿Es neta? ¡No es cierto! Estos paneles no son ciertos. ¡No me digan esto! ¡No me digan esto! ¡Efe, efe, efe, efe! Y los miembros del canal usen a la Mitsuri que tenemos, bandita. Los miembros del canal usen a la Mitsuri que tenemos. Los miembros del canal usen a la Mitsuri que tenemos. ¡Richard, Richard! ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludote. Gracias por estar aquí en el canal. No olvides suscribirte, dejar ese like. Vamos por esos 450 likes. Vamos por Iguro y Mitsuri. Vamos, vamos. Esos 450 likes, bandita. Vamos. ¡Ah, puta madre! ¡Qué sad! No es cierto. No es cierto, banda. Y lo sigue atacando con todo. ¡No! 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 Tanjiro dice, no te conviertas en un estorbo. No pongas en peligro la vida de Yusan. Ok, ok. Sí, claro, Tanjiro. ¿Qué te pasa? Ponte verga. Ok, esquiva los ataques. Esquiva los ataques. Vale. Richard dice, vengo de TikTok. ¿Cuántas muertes me perdí? Gracias por pasarte de TikTok, hermanito. Se agradece un montón eso. Te mando un saludote. No olvides suscribirte, dejar ese like. Gracias por pasarte. Neta, se agradece un chingo, brusito. Gracias. Ok. Y dice... Y que sí perdí un... ¡No! Y que sí perdí un ojo. Todavía puedo ver las cosas a través del olfato. Huele, dice. Huele el camino. Y atraviesalo hacia el mundo transparente. Banda. Tanjiro sí perdió el ojo. No se mamen. Tanjiro sí perdió el ojo. Tanjiro sí perdió el ojo. Tanjiro sí perdió el ojo. Los ataques son tan rápidos que no puedo olerlos. No puedo seguir respirando, dice Tanjiro. No mamen. No mamen. ¡Oh! ¿Qué? La pared. Mierda, no puedo ver ni una sola cosa a mi alrededor. No mamen. Le están dando unas putizas. Por un demonio. Lo que faltaba. Dijera, güey. Neta. Neta. Ya saben, manda de TikTok. Si quieren ver esto completo, pásense a YouTube. Ahí estamos reaccionando a esto. Ahí miren. Ahí se ve. Miren. Ahí estamos los que estamos viendo. Ahí está mi reacción. Y ahí está el chat. Así que pásense para allá. Ahí estamos leyendo todo. Ahí se ve todo cool. YouTube. La montaña. Y no es que solo pongan levandita. Y pásense de ese lado. Y ahora que estamos acá. Aprovecho para decirles a todos los nuevos. Que aquí en el canal no solo hacemos directos de esto. Sino que también ya tenemos resumida. La Villa del Herrero completa a detalle del manga. El entrenamiento Hashira. Y cuatro partes de este arco del entrenamiento de la fortaleza dimensional. Así que después de esto quédense aquí en el canal. Porque tenemos mucho, mucho contenido. Resumimos Jujutsu Kaisen. Chainsaw Man. Tenemos un chingo de resúmenes. Así que quédense aquí en el canal. Vanita. Nosotros hacemos directos. Y gracias a todos los que están suscribiendo. Se agradece un montón de esas suscripciones. Vanita. Neta. Gracias. Gracias por esas suscripciones. Hola Copo. ¿Cómo andas? ¿Volviste? Copo. ¿Cómo estás hermanito? Un saludote. Ok. La pared dice. No tiene caso. Dice Tangiro. No. No. ¿Ya le va a dar? ¿Ya le va a dar? No. ¿Qué? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No mames! ¡A huevo! ¡Chinga la madre! ¡Sí, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Chinga la madre! Todos estaban poniendo Fs de fake. Ya basta, dice Mitsuri. Esta mujer. ¡A huevo! Pinche mito. Por favor que se rife. Que haga lo mismo que en el arco pasado. Que se rife. ¡Vamos! 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 Ya saben, si quieren un Onichan Ugunia con donación Y ahí se va a un Onichan Ugunia con un papure, papapure Les subo la oferta, ¿qué les parece? Onichan Ugunia y se va a donación con papure bandita, así que atentos Mi banda de TikTok, si quieren ver esto mejor neta pásense a la montaña de Inoskin YouTube Neta pásense para allá, se los recomiendo bastante Ok Esta mujer dice Canroy está viva, dice Aliento del amor, sexta postura Brisa amorosa de patas de gatito Ok, 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 ok Lo golpeé, dice Ah, no le hice nada Nunca antes me había sorprendido tanto como ahora, dice Ala Lo golpeó Toma Yguro también A huevo, sí, pues sí Si uno al otro también Desde cuando está en directo, dice Jesús Llevamos, hermanito, cuatro horas en directo Así que te recomiendo que te vayas a YouTube Porque ahí estamos cotorreando con la banda Estamos haciendo encuestas A ver, vamos a hacer una encuesta ahorita para los que están aquí ¿Qué les parece una encuesta de qué, de qué, de qué, de qué, de qué? A ver, ya sé, ya sé Vamos a hacer una encuesta Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé De aquí Ya sé, ya sé Ajá Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Una más, una más Ahí va la encuesta, bandita Contesten la encuesta Ahí les va la encuesta Es más Vamos a ponerle a los más así Para que elijan entre estos cuatro Ahí está la encuesta, bandita Ya saben, banda de TikTok Si quieren ver las encuestas Si quieren cotorrear chido Si quieren ver todo cool Pásense a YouTube La montaña de Inosque Que ahí se ve al 100 todo Se ve mi reacción Está el chat Y ya saben que los que más dejen likes aquí Compartan Se van a llevar su follow al final del directo Así que atentos, eh Atasquen de likes Esto, atasquen de likes Esto y de compartidas, banda Y vamos, vamos por esos cuatrocientos cincuenta likes Vamos, que sí se puede Esos cuatrocientos cincuenta likes, bandita Vamos por esos cuatrocientos cincuenta Vamos, vamos Todos los que están aquí Dejen su like Suscríbanse Para apoyar el canal Vamos Ok Bueno, pedazo de estorbo molesto Retrocede ahora mismo Le dice Iguro Acá sigo, patrón Un saludo, Alex ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, hermanito? Iguro, saben, gracias a Dios Estás vivo Y también Canroy Deberías preocuparte por ti mismo primero En vez de hacerlo por los demás Le dice Le dice Iguro Ok, ok Ok, ok Ok ¿Por qué están? Dice ¿Por qué estos dos? ¿Por qué están estos dos aquí Cuando deberían estar muertos? Pregunta ¿Qué significa todo esto? Nakime ¿Qué estás haciendo, Nakime? ¿Qué pido? ¿Qué pasó? Wow ¿Qué pido? ¿What? ¿Qué está pasando? No mames 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 Pinche ¿Cómo se llama este güey? El Yoshiro Se está rifando cañón, banda Dice Dice No, se está deformando Ahora mismo Voy a eliminarte de la faz de la tierra No, güey Pobre Yoshiro Véanlo Véanlo Cómo está, banda Vamos, vamos, vamos Por esos 450 likes Antes de leer el último capítulo de este directo, banda Vamos 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 por esos 450 likes Antes de leer el último capítulo de este directo, bandita Vamos La batalla se expande El conflicto se intensifica Dice Ok Vayan, vayan Dejándolo Ya votar Vamos a terminar la encuesta Órale Ganó Tanjiro la encuesta Bien, bien Esa demanda de TikTok Pásense a YouTube Ahí estamos cotorreando increíble Aquí está Aquí le pueden picar Y bueno Continuemos Continuemos Ok Lucha Ok Lucha La batalla se expande Ok Los pilares llegan uno Uno detrás de otro Pero Pero qué Gracias a todos los que están suscribiendo Vanita Gracias por esas suscripciones Se agradece un montón Se agradece un chingo, banda Son los mejores Gracias por suscribirse Gracias, gracias Ok Ala Todo está cambiando Cabrón Dice Ok, 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 ok Dice Todo ese movimiento está creando mucha presión Voy a ser aplastada Pero tengo que soportarla Y comenzar a atacar Musan está justo enfrente de mí Dice No mames No mames No mames Bueno, ya saben Vayan dejando esos likes Vamos a dejar esos 450 likes Vamos Y bueno, ajá Ok Morirá aplastada Dice Ok, 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 ok Y Musan Se emputa Y dice Qué miedo Este tipo da mucho miedo Es más aterrador que cualquier demonio que haya visto Es como Te mataré al instante Si entras en mi rango O algo así O no tengo tanto miedo Hasta que habló raro Dice Kimeshima-san ¿Aún estás aquí? Quiero que te apures Ya que me siento desanimada Luego está el misterioso al lado El chico demonio Yoshiro-kun Tu plan para que todos los pilares fijan Estar muertos Está totalmente en ruinas Lo siento Pero Tomeo-kasan y Tanjiro-kun Corrían mucho más peligro De lo que pensé Ok, 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 ok No mames Eso se está poniendo muy intenso Vamos, vamos, vamos Dice Bueno, escuchen Soy un demonio Pero también su aliado Si no eres estúpida Entonces entenderás Lo que está sucediendo Y cooperarás conmigo Yo No soy estúpida De acuerdo Dice Me encargaré del demonio Vigua Tú correrás por ahí como tonta Y jugarás de señuelo Ok Ah, él fue el que jaló a Él fue el que jaló a Mitsuri Ok, ok Me acercaré de una manera En que ella no notará Y me apoderaré Y me apoderaré De su visión Luego penetraré su cerebro Me desharé del control de Musan Y tomaré el control De su mente Ala Ok Ok, ok, ok Ok No quiere nada No quiere nada No quiere nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dice Wow ¿Qué puedes? ¿Así que puedes hacer eso? Rayos Eso sí que es conveniente Y genial Haré que Musan piense Que todos los otros pilares Y cazadores de demonios Están muertos De esa manera Podrán reunirse todos Y atacarlos en conjunto Ah, ok Ala Ellos le están dando Todos los pinches edificios Ok, 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 ok Ok, ok Ok La fortaleza se mueve Por todo el lugar Están luchando Y Musan y Yoshiro Kun Están luchando Musan y Yoshiro Kun Están luchando Estamos atacando a Musan Y realmente estamos Haciéndolo enojar Tengo que dar lo mejor de mí Para que los esfuerzos De Yoshiro Kun Puedan ser de utilidad aquí Voy a ser la primera En llegar Y la primera En morir Dice Uy Tañiro va esquivando Los ataques También Ok, 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 ok Ok, ok, ok Todo esto Está muy intenso Toda la pelea Está muy, muy fuerte Está pasando mucho No te alejes de Musan Que ni se te ocurra Separarte de los demás Dice No puedo verlo Pero hay alguien Junto a Nakime El demonio de Tamayo, eh Tiene agallas Voy a matarlo No, 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 no Va por, va por, va por No, 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 no Ok No, 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 no De verdad, banda Imagínense animado Todo este pedo Ok, ok Vamos, vamos, vamos Vamos, banda Ya se me manda De TikTok Pásense a YouTube La montaña de Inosca Ahí se ve mejor Ok No, sus manos ¿Qué pido con sus manos? Dice Mierda, Musan Está recuperando rápidamente El control que casi eliminé Incluso está Está empezando a absorber Mis células Todos están gritando No No mamen Yoshiro, Musan Banda, banda, banda Banda, banda Está muy cabrón Voy a ayudarte Cómeme Si el que lo hagas Puede ayudarte A vencer a Musan Entonces Cállate Cierra la boca No te metas Le dice Lo siento Dice Está con un cazador Que se ofrece Que se lo coma Para que venza a Musan Y luego Musan No mamen Y culo y tomioca, banda Aliento del agua Cuarta forma Golpe de marea Aliento de la serpiente Primera postura Corte de serpiente retorcida Los dos le van a dar a Musan No mamen Los dos le van a dar a Musan No mamen Cabrón Vean este pedo Banda No wey No, no, no Ya De verdad O sea De verdad De verdad De verdad De verdad Imagínenselo Putualmente animado Imagínense esto animado Cabrón Banda Atasquen Este directo De likes Por favor Vamos Atasquen Por esos 70 mil likes Compartan Pases en la montaña Y no es que a youtube Para acabar de ver este directo Vamos, vamos Que peste tan molesta Dice Musan No mamen Esto animado Va a romper la internet Está cabrón Cabrón Wow Wow, wow, wow Ay no Las manos de Yoshiro Banda, banda, banda Las manos de Yoshiro No No Las manos de Yoshiro Vamos No, no, no Dice Puedo hacerlo Está retrocediendo Ok No, no, no Vamos, vamos Vamos, vamos Imagínense con la calidad Con la que animaron Usui y Yutaro Esta batalla Ya sabe Manda cualquier donación Y se llaman Sunia Onichan Uwu Del patrón Uy De repente se abrió todo el piso Ok, 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 ok Todos caen Hasta Musan Ok, ok, ok Cierra el puño Ok Banda, pónganle Este, ya saben Banda Este, vamos Ya vamos a llegar a esos 450 likes Vamos, suscríbanse Vamos Ya estamos a nada Suscríbanse Vamos Oh Nakime Fue Musan Ok, Musan Explotó la cabeza De Nakime Prefirió eso No mamen Banda No mamen No mamen No mamen Se la están mamando demasiado No te rindas Todavía hay un poco más de tiempo Antes de que sus células Se desintegren por completo Tenemos que sacar a Musan Y al resto de los cazadores De demonios al exterior Hola Rosa Ortega ¿Cómo estás? Un saludote Espero que te suscribas al canal Activas esa campanita Porque ayuda un montón Y déjese ese like Vamos, gracias, gracias Ok Ok, ahora Tanjiro cae al suelo Ok, sí Desde donde cayeron Desde lo alto, ¿no? Ok Dice Esto no es bueno Aún no estamos fuera Dice Los cadáveres de mis compañeros Debieron haber sido demasiado Debieron haber sentido Demasiado remordimiento Al morir Dice ¡Hala! ¿Cómo los dejó el Musan? Kevin, hola Gracias por estar aquí hermanito Gracias por suscribirte Espero que dejes tu like Te pares un buen rato Y luego te quedes En los siguientes directos Te mando un saludote Bruce Y te agradezco Gracias por estar acá Ok Luego Mitsuri ¡Ya! Dice ¡Hala! Y Musan Sigue atacando Mitsuri Y Musan desde lejos Y Guro también ¡Vamos! Tanjiro creo que también lo está intentando No mames Son todos Vamos, vamos ¡Tanjiro! ¡No! ¡A la madre! No mames Este estruendo La fortaleza va a colapsar Tenemos que estar allá al exterior O todos Excepto Musan Vamos a morir El edificio está elevándose No mames ¡Qué cagadero! Imagínense esto animado Con la calidad de Ren De Tengen Contra Yutaro Banda De verdad Eso está increíble No olviden suscribirse A todos los que están llegando Dejar ese like Meta me apoyo un montón Bandita ¡A la! ¡A la! ¡No! Mitsuri ¡Ya! Dice Está ganando también ¡Y Tanjiro también ¡Kanroji! Dice ¡Uy! ¡Uy! Iguro la salva Iguro la salva Iguro la salva Sayori Un saludote Gracias por estar aquí en el directo Te mando un saludote Espero que te suscribas Gracias por estar acá Te mando un saludote Ok Lo salvó Mitsuri Ok Ok Y ese güey ¡Oh! La espada clavada en la cabeza Banda Hasta luego William Froyland Gracias por estar aquí hermanito No mames ¿La espada de quién? No mames A ver Vamos a regresar Vamos a regresar ¡No mames! ¡Wow! Alguien le botó la espada Y le dio ¿Quién le botó la espada Y le dio? ¿Quién le botó la espada Y le dio banda? ¿Quién le botó la espada? Y siguen subiendo Y dice Estas mierdas Irritantes Insignificantes ¡Uy! Se estrella contra el techo Lo que iba subiendo ¡No! ¿Tangiro le botó la espada? Ok Pinche ¿De quién es la espada? ¿De quién es la espada? ¡Oh! La recogió nada más Pinche Tanjiro ¡Wow! ¡Hola Leonardo! ¿Cómo estás hermanito? ¡Pff! ¡Oh! El escenario finalmente Alcanza la superficie ¡Oh! Ya salieron a la superficie Banda Ya salieron a la superficie Y con esto Terminamos Banda Otro Bueno De leer estos capítulos ¡Wow! ¡Wow! Estuvo muy cabrón Escapar de la batalla Lo que romperá El silencio Dice Esto es el siguiente arco Gracias este AIS Por esas donaciones Gracias un saludote ¡Wow! No mamen Banda Aquí terminamos El arco Con esto terminamos Este arco Bandita Con esto terminamos Este increíble Y maravilloso Arco